El pasado 2 de julio, la Fiscalía General de la República allanó las instalaciones de la sede del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Trece días han pasado de esa acción y el fiscal general Rodolfo Delgado, junto al director de la Policía Nacional Civil y el ministro de Justicia y Seguridad, se hicieron presentes a la sede para materializar el traspaso de inmueble al Estado. El juez resolvió esta tarde, conforme a lo que habíamos solicitado como fiscales, y decidió que se procediera a la materialización del inmueble. Entonces, en este momento, lo que ustedes observan es la diligencia que tienen que realizar los agentes auxiliares de elaborar un acta, dejando constancia del Estado en el que se encuentre el inmueble, y posteriormente será entregado a las autoridades del Consejo Nacional de Administración de Bienes. El ministro de Justicia y Seguridad aseguró que con esta intervención se recuperará un aproximado de 3.9 millones de dólares de los 10 millones que, según las investigaciones, habrían sido desviadas para la campaña presidencial del expresidente Elías Antonio Saca, y no para los afectados del terremoto del año 2001. El ministro de Justicia y Seguridad informó cuál será la función que le darán a dicho inmueble. Y naturalmente, pues va a ser para un centro de gimnasia donde se puedan los jóvenes dedicarse a algún tipo de deporte o danza en específico. Naturalmente, todo lo que está acá va a ser inventariado, custodiado, de conformidad con la ley. Por su parte, el fiscal general se refirió a las declaraciones brindadas por el presidente de Arena, Erick Salguero, en el que expresó que el procedimiento que realizó la Fiscalía en la sede del Partido Tricolor fue de manera irregular. El argumento del señor Salguero es totalmente equivocado. La ley me permite realizar este tipo de acciones, y es porque estamos buscando bienes de un valor equivalente. De un valor equivalente al dinero que Alianza Republicana Nacionalista se robó para financiar su campaña presidencial durante el año 2004. Ahora, sí le recomiendo al señor Salguero que debería ser un poco más asertivo en sus declaraciones que de a los medios. Porque en realidad eso lo que hace es tratar de confundir a la población cuando en realidad las instituciones del Estado estamos realizando acciones legítimas. Edgardo Portillo, TCS Noticias.